Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus. Hoy toca hablar de la gran actualización de Windows 11 para este año 2024, una actualización que recientemente ha empezado ya su despliegue, y que seguramente sea una de las más importantes y también de las más controvertidas, porque supone la llegada de la nueva era de la inteligencia artificial. Y es que aquí nos hemos encontrado que Microsoft tenía planes que eran tremendamente ambiciosos, la llegada de Recall, cambios en Copilot y también todo tipo de novedades en sus principales aplicaciones. Ahora, como ya te podrás imaginar, la cosa no es tan bonita como nos la pintaban, porque nos vamos a encontrar ciertas limitaciones que creo que la mayor parte de vosotros no os van a parecer bien. Pero bueno, que no me voy a adelantar, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que, seguramente, este sea un primer vídeo hablando de esta actualización, y de cara a futuro tendremos que hacer un segundo vídeo para hablar de todas las cuestiones que quedan en el aire. Y no, no te hablo de funciones en concreto, sino que una de las cuestiones clave de lo que es Windows 11 24 H2 es que va a ser lanzado en dos etapas diferentes. Primero, va a haber una etapa que va a estar destinada a los nuevos ordenadores que presentaron en el mes de junio, es decir, los ordenadores que son compatibles con Copilot Plus. Esto, para aquellos que no sepáis de qué va la película, son básicamente una nueva generación de ordenadores que utilizan procesadores con la inteligencia artificial en mente. Procesadores como podría ser el nuevo Snapdragon X. El caso y lo que importa es que nosotros, por lo menos, ya hemos podido probar esta actualización con prácticamente todas las novedades que fueron anunciadas meses atrás. Y te diré que, en líneas generales, a mí por lo menos me ha dejado sensaciones encontradas. Pero bueno, que vamos a ir por partes, y en este caso quiero empezar con las novedades que nos hemos encontrado con Windows 11 24 H2. Lo primero que me ha llamado la atención es que con esta nueva actualización nos hemos encontrado muchos cambios de diseño que afectan a detalles pequeños y además están repartidos por todo el sistema operativo. Por ejemplo, dentro del menú de inicio va a aparecer una nueva categoría que va a ser la de recomendaciones. Y aquí, como ya te podrás imaginar, te vas a encontrar todo tipo de sugerencias. Pueden ser aplicaciones o también pueden ser archivos. Otro de los apartados que también cuenta con un cambio de diseño es el panel de ajustes rápidos, que en este caso ya no te deja ocultar los atajos que tú quieras sino que básicamente te va a mostrar todos los atajos utilizando una estructura de paneles. E incluso nos vamos a encontrar algunos cambios que van a afectar a la barra de tareas. Y es que resulta que con esta nueva actualización tendremos una vista previa mucho más completa de cualquier aplicación que tengamos abierta. Por otro lado, también van a llegar ciertas novedades que más o menos ya conocíamos porque o bien las habíamos probado en versiones preliminares o en su defecto habían sido anunciadas. Cambios como por ejemplo el que afecta al panel de widgets, donde vamos a contar con diferentes pestañas para separar los widgets de las noticias. Ahora, como te estaba comentando en la introducción, uno de los apartados donde más cambios te vas a encontrar es precisamente el de las aplicaciones. Y no solamente porque lleguen muchas novedades, sino también porque va a haber muchas aplicaciones que van a desaparecer con esta actualización. Me refiero en este caso a aplicaciones como podría ser el caso de Cortana o WordPad, aplicaciones que tiene sentido que desaparezcan porque básicamente ya tenemos un sustituto. Pero es que, por otro lado, resulta que también se han cargado aplicaciones que parecían fundamentales. Podría ser el caso de Calendario o de Correo Electrónico, que en este caso más que desaparecer, lo que Microsoft ha querido hacer es una transición obligatoria hacia su nueva aplicación de Outlook totalmente renovada. Una aplicación que lo que pretende hacer es unificar prácticamente lo que hacías con este tipo de aplicaciones, es decir, mostrarte la información de tu agenda, meter todo el tema de los correos electrónicos, añadir todo el tema de los recordatorios y todo este tipo de historias. Pero bueno, dejando de lado esta cuestión que me parece un error, vamos a continuar con más aplicaciones que sí que han ganado alguna que otra nueva característica. Esto podría ser el caso del explorador de archivos, que básicamente es una aplicación que con cada actualización gana algún que otro truco nuevo. Por ejemplo, de cara a lo que es el diseño, vamos a contar con una nueva pantalla de inicio. Y es cierto que no tiene grandes cambios, sino que más bien son pequeños detalles que van a hacer que tu día a día sea más cómodo. Lo mismo nos va a pasar con el menú contextual, que parece que por fin con esta actualización va a funcionar tal y como todos esperábamos, es decir, nos va a mostrar las opciones que nos tenía que haber mostrado siempre. Por otro lado, también contamos con algunas funciones como las de poder mover cualquier archivo que tengamos utilizando la barra de tareas. Y más allá de todo esto, te diré que el resto de las novedades son pequeños detalles. Y como seguramente ya sabrás, la gran actualización de esta aplicación ya llegó con una versión anterior. Ahora, la aplicación que sí que ha ganado funciones de lo más interesantes es la aplicación de fotos. Y es que aquí nos vamos a encontrar todo tipo de herramientas que van a estar vinculadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a contar con un nuevo borrador mágico que te va a permitir eliminar cualquier objeto de las fotos que tengas en tu galería. Algo muy parecido a lo que ya hemos visto en el mundo de teléfonos móviles. También vamos a contar con ciertas mejoras que en este caso van a afectar a todo el tema de editar los fondos de una imagen. Todo el tema de recortar un sujeto, borrar el fondo, hacerlo transparente y todo este tipo de historias. Pero seguramente la herramienta más llamativa es la nueva herramienta que te permite editar una fotografía utilizando inteligencia artificial generativa. Algo que en realidad ya hemos visto en otras alternativas, pero que en este caso llega de forma nativa al sistema operativo de Microsoft. De cara a lo que es el funcionamiento, te comentaré que no nos vamos a encontrar una revolución, sino que básicamente cuentas con varios estilos y un cuadro de texto en el que puedes poner los cambios que tú quieras. A lo mejor quieres cambiar una fotografía porque hay algún elemento que no te convence o simplemente le quieres dar un toque diferente. Bueno, pues en este caso puedes utilizar la inteligencia artificial para conseguir resultados que anteriormente no eran posibles. Ahora, de cara a lo que es el rendimiento, te diré que a mí personalmente no me ha terminado de convencer y por lo menos los resultados que yo he visto me parece que tenían cierto margen de mejora. Ahora, como seguramente ya te podrás imaginar, el tema de la inteligencia artificial no se va a quedar solamente aquí, sino que una aplicación tan emblemática como Paint también cuenta con una nueva herramienta de inteligencia artificial generativa. En este caso se llama Co-Creator y seguramente te suene porque fue presentada hace un montón de tiempo, pero bueno, parece que por fin ha llegado con esta actualización. En esencia, de cara a lo que es el funcionamiento, se va a parecer muchísimo a lo que hemos visto en el caso de Samsung, es decir, puedes hacer un boceto y utilizar la inteligencia artificial para transformar ese dibujo que has hecho en una imagen mucho más realista. Ahora, de cara a lo que son los resultados, hay que decir que a mí por lo menos no me ha terminado de sorprender, es decir, me parece bastante curiosa, pero creo que hay herramientas en el mercado que hacen un trabajo mucho más interesante. Continuamos con más novedades, que en este caso también están vinculadas a la inteligencia artificial, pero yo personalmente creo que son algo más prácticas y a lo mejor algo menos llamativas. Novedades como por ejemplo las que llegan a la cámara de tu ordenador. Por ejemplo, vamos a contar con una mejora más que notable en cuanto a lo que es transcripción de audio para utilizarlo a modo de subtítulos. También vamos a contar con nuevos efectos que van a estar disponibles para cualquier aplicación, pero seguramente la función más interesante de todas sea la función del autoencuadre, es decir, que la cámara de tu ordenador sea capaz de seguirte independientemente de lo que estés haciendo. Y antes de hablar de Copilot y de Recall, que seguramente sea lo más importante de esta actualización, quería hacer una breve mención a la función de superresolución automática, una función que creo que ya te comenté en un vídeo anterior y que básicamente lo que va a hacer es mejorar el rendimiento de cualquier juego antiguo al que quieras jugar. Y aunque es cierto que las primeras opiniones están siendo muy positivas, te diré que yo en mi caso no lo he podido probar. Y es que resulta que los juegos más antiguos no necesariamente tienen que ser compatibles con la arquitectura ARM de estos procesadores. Y por tanto, como te comentaba anteriormente, no he tenido oportunidad de poner a prueba esta nueva característica. Y con esto llegamos al que seguramente sea uno de los bloques más controvertidos de todo el vídeo, que es todo el tema de la inteligencia artificial centrado en Copilot y también en Recall. Y es que si hasta ahora tenías la sensación de que la actualización no terminaba de funcionar, a partir de ahora sí que vas a flipar. Por un lado nos encontramos que Copilot deja de ser una aplicación para ser más bien una aplicación web. Y esto, lo creas o no, a mí me parece un error enorme. Porque a lo mejor no lo sabías, pero Copilot hasta ahora funcionaba como un panel lateral que estaba integrado en el sistema operativo. Y esto tenía ciertas ventajas. Podías controlar ciertos ajustes, cambiar la configuración e incluso interactuar con ciertas aplicaciones para controlarlas directamente desde el nuevo asistente. Bueno, pues resulta que con esta actualización, al funcionar como una aplicación web, te vas a encontrar que muchas de esas características ya no van a estar disponibles. Y yo por lo menos me quedo con la sensación de que no existe una diferencia entre utilizar la aplicación de Copilot frente a coger un navegador cualquiera que tengas instalado y meterte en su versión web. Ahora, si esto que te acabo de comentar te parece una auténtica locura, prepárate porque con el tema de Recall la cosa se complica aún más. Y es que resulta que la función que iba a ser la gran novedad de este año 2024 no ha llegado con esta actualización. Y seguramente algunos de los que me estáis viendo me diréis Oye Antonio, pero no te equivoques, porque la función de Recall la puedes probar si formas parte de Windows Insider. Y sí, tenéis razón en ese sentido, pero hay que tener en cuenta que para ello tengo que instalar una versión preliminar en mi ordenador. Y además de todo esto, el requisito fundamental es tener un procesador basado en inteligencia artificial. Así que creo que hay muy poca gente en el mundo que esté en situación de poder probar esta nueva herramienta. Y es que en general yo te diría que creo que Microsoft se ha equivocado con esta actualización. Porque me da la sensación que lejos de llevar la inteligencia artificial al mayor número de usuarios posibles, están haciendo justamente lo contrario. Es decir, están metiendo cada vez más requisitos para poder acceder a este tipo de funciones. Pero bueno, para ser justos y realmente tener una opinión formada, habrá que esperar a esta actualización en su versión para ordenadores clásicos. Es decir, la que presuntamente llegará de aquí a un par de meses. Ese será el momento en el que realmente podremos valorar si Windows 11 24 H2 es una buena actualización o por el lado contrario es un desastre. Pero bueno, ahora lo que quiero saber es qué opinas tú. Es decir, más allá de las novedades, si crees que Microsoft se está equivocando o por el lado contrario su estrategia tiene sentido. Ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre, me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto, ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo en el que hemos repasado la gran actualización de Windows 11 en 2024 y que lamentablemente no vas a poder probar. Pero bueno, ahora simplemente comentarte lo de todos los días. Que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!